Una de las mamás de Fernando, mi hijo tiene 10 años, entró en cirugía y salió todo bien. Le agradezco a los doctores que vinieron de Francia, de Francia, y a todos los doctores, enfermeras, a todos los planteles que estaban con mis hijos apoyándoles, estamos saliendo de alta ahora. Le agradezco a todos, soy la mamá, al nombre de su compadre y mi hijo Fernando, le agradecemos a todos, salió todo bien, muchísimas gracias.